hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos una vez más a este su canal de filósofo 777 estaba leyendo unos artículos entre esos salió uno por allí un artículo de opinión que aparece en el portal primerinforme.com escrito por carlos alberto montaner muy interesante me llamó la atención solamente el título nada más de ahí en adelante cuando comienzo a leerlo me hace pensar soñar y imaginar una serie de cosas el título dice de la siguiente manera un análisis y se hace la pregunta se suicidará nicolás maduro se suicidará nicolás maduro hemos pensado en muchas salidas como seres humanos pero vamos a ver por qué carlos alberto montaner escribe este artículo y por qué deberíamos nosotros habría otro otra brecha de posibilidades que no estaban en nuestra mente y enterémonos de otras cositas que él publica que es bastante interesante y bastante grave así que quédate hasta el final porque esto tiene mucho de qué hablar comienza el escrito de esta manera me cuentan que nicolás maduro está profundamente deprimido la situación del país es muy grave y no existe alivio para la crisis se agravará progresivamente él lo sabe ha pensado incluso en suicidarse los cubanos están muy preocupados con esa posibilidad no sería el primer gobernante latinoamericano que en el siglo 20 hiciera algo así en 1954 el brasileño yetulio vargas se quitó la vida con un tiro en el corazón salvador allende durante el golpe de augusto pinochet el 11 de septiembre de 1973 utilizó la metralleta que le había regalado fidel castro para el quitarse la vida el 4 de julio de 1982 antonio guzmán fernández presidente de los dominicanos se encerró en el baño y se dio un tiro en la sien los tres se mataron porque pensaban que no había mañana para ellos esa es la clave de la decisión creyeron y algo tenían de razón que el calvario no tendría fin o con lo que lo voy a compartir jorge rodríguez el psiquiatra loco es el más preocupado de todos los cómplices de maduro ha pedido escuchen esto presidir la nueva asamblea nacional como el último esfuerzo para enrumbar el proceso ya que en caso de que nicolás maduro desea quitarse la vida o se la quiten él se trasladaría directamente a miraflores para gobernar lo que queda de venezuela al fin y al cabo vienen haciendo trampas desde el revocatorio del 2004 recordemos que los venezolanos recuerdan aquella fecha perfectamente como a las 8 de la noche cuando se hizo el conteo rápido a pie de urna efectuado por una firma muy prestigiosa que revelaba que el 60 por ciento de los venezolanos habían votado para revocar a chávez a quien sólo lo respaldaba un 40 por ciento pero a las 4 de la madrugada mientras todo el país dormía mágicamente se invirtieron los resultados y jorge rodríguez a nombre del cne lo anunciaba muy ufano era la primera vez que se utilizaban las máquinas electrónicas para cometer un fraude el pobre jimmy carter se lo creyó y avaló la monstruosidad desde el centro carter de atlanta las sanciones de eeuu y de medio planeta incluyendo las muy circunspecta y discreta suiza le fueron cerrando el círculo implacablemente el último episodio fue el más grave cuatro naves registradas como griegas bella berin luna y pandi y con más de un millón de barriles de petróleo procedentes de irán destinados a venezuela fueron detenidas en altamar y hasta houston texas allí las esperaban varias compañías que se disputan se disputan actualmente el contenido de las embarcaciones para resarcirse de las deudas no pagadas por pedevesa como revelara el experto russ dallen no hay dinero en las arcas venezolanas para nada no hay crédito ni posibilidad de abonar lo que se debe maduro no puede confiar ni en el banco de inglaterra más de mil millones de dólares en lingotes de oro en el momento en que ese metal sube de precio según el tribunal supremo de su majestad han sido provisionalmente confiscados porque el gobernante al que reconoce el reino unido es juan guaidó eso quiere decir que la estrategia norteamericana está dando resultados la comenzó obama genuinamente preocupado por los vínculos entre venezuela e irán cuando el barril de petróleo merodeaba los 100 dólares la ha seguido donald trump ahora que anda por la cuarta parte de ese valor esto le da la a la medida a maduro de que es inútil al ilusionarse con una posible derrota de trump en las elecciones del 3 de noviembre la política es bipartidista si ganara biden creemos que quizás no habría una gran diferencia eeuu ha descubierto cómo derrotar a casi todos sus enemigos sin disparar un tiro eso sí debe volcar todo su peso económico tras el empeño no vale decir para cuba no ha sido derrotada con el embargo si eeuu se hubiese empeñado en ello con el mismo brío que se enfrente se coloca frente a venezuela seguramente otro gallo cantaría elio de abrams diplomático estadounidense a cargo de centralizar las medidas del gobierno contra la venezuela de maduro está alentando a que la oposición se una el propósito es armar un frente común ante la eventualidad de que maduro ya ha decidido inmolarse en unas elecciones libres ante la impunidad de gobernar el país por falta de recursos maduro sólo disponía de 30 millones de dólares hace unos días y gasolina para cubrir las necesidades más perentorias el propósito de esa unión es decirle a maduro que estarán dispuestos y estarán de acuerdo a participar en las elecciones siempre y cuando estas elecciones las organice luis almagro y la olla como hablamos de un régimen truculento hay que leer el libro del castro chavismo internacional 20 años de ambición y destrucción compilado por la academia maria teresa romero para poder entender la intensidad del desastre debe pensarse de qué medida es necesario pactar con la narcodictadura para pasar la página nadie tiene la autoridad moral o jurídica para decretar una amnistía pero siguiendo el ejemplo español tras la muerte de franco es posible negociar una amnesia transitoria de ocho o diez años y luego que sea lo que dios quiera aquí termina el análisis hecho por caldo alberto montaner en el primer informe donde revela varias cosas número uno la depresión de nicolás maduro eso sí lo sabemos la angustia que sufre porque realmente se encuentra acercado realmente está sin salida el panorama que él ve es una cárcel gringa de dos por dos un vestido color naranja y unos como mínimo unas dos cadenas perpetua pero siendo un poquito más positivos quizás pudieran darle unos 200 años nada más de condena lo que sea o lo que le coloquen simplemente representaría que va a morir en una cárcel ante eso pues ha pensado en suicidarse por eso tan cercano a jorge rodríguez quien es psiquiatra de profesión ahora la información que comparte caldo alberto montaner es bastante trascendental cuando dice que se espera que jorge rodríguez sea el presidente de la nueva asamblea nacional porque sólo un psiquiatra podría manejar a un país o tratar de manejar a un país en caso de llegar a perder la guianza o a llegar de quedarse llegar a quedarnos sin un presidente el psiquiatra sabría envolver a la gente como los envolvió en la época del revocatorio cuando cuando el mismo expositor del del escrito dice que iba ganando chávez el cc iba perdiendo chávez 60 40 y el hombre revirtió las cosas por eso él está en el cne por eso lo colocaron allí porque él sabe buscar las artimañas y cuadrar el vocabulario necesario para que la gente se coma el cuento igual y aún cuando la gente sabe que hay trampas simplemente no protesta grave que ya estén planificando de antemano negociar y colocar a jorge rodríguez al frente porque colocar a diosdado diosdado simplemente tomaría el poder y sabe cuál sería la reacción de diosdado sacar a los militares y hacerlo todo a la mala en este caso necesitarían alguien que no salga con esa con ese recurso sino que simplemente lo que haga es hablar bla 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 y la gente se toma el cuento pintar un escenario electoral transparente para las próximas elecciones presidenciales y la gente se quedaría quieta y buscar una salida por otro lado algo así estaría pensando jorge rodríguez ahora la pregunta será será capaz nicolás de llegar a eso o es que ya están pensando en ayudarlo a que haga que pase eso recordemos también que son muchas las confesiones que dice que nicolás fue cómplice de que le quitaran la vida en cuba a su antecesor recordemos que el que hierro mata no pueden morir a sombrerazos eso nos lo enseña la vida yo les dejo el mensaje no sé qué pensarán ustedes déjanme tu opinión en la caja de comentarios si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like y como siempre mil bendiciones te imaginas ahora rodríguez como presidente un minuto bueno opina bendición